Saludos, mi nombre es Néstor Antonio Flores García y les quiero platicar sobre los generadores termoeléctricos de radioisótopos y sus beneficios en exploraciones espaciales. El propósito de esta presentación es explicar la problemática de la generación de energía en el espacio aislado donde no existe la posibilidad de generar energía por medio solar, eólica, hidroeléctrica ni geotérmica. Todos utilizamos electricidad todos los días en nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestros vehículos, etc. Pensamos en las formas en las que podemos generar energía. Las más populares son la energía solar, que es la energía que produce la energía de la luz del sol, la energía eólica que usa la fuerza de los vientos para hacer girar una turbina y producir electricidad y la energía hidroeléctrica o energía hidráulica que usa la fuerza del agua que fluye para hacer lo mismo. También se puede generar energía eléctrica por algo llamado energía de radioisótopos, que no es muy escuchada, ya que es una manera de generar energía no muy común. Los sistemas de energía radiosótopos son un tipo especial de tecnología que la NASA usa para proporcionar energía para ejecutar algunas de sus misiones espaciales que exploran el sistema solar. Es una forma de generar energía eléctrica utilizando energía nuclear. Sin embargo, no es lo que ustedes están pensando, ya que no se utilizan barras nucleares de fisión o torres de enfriamiento. Aunque no son avances científicos nuevos, ya que son relativamente comunes verlos en submarinos o en otros sistemas bélicos. Sin embargo, para un robot que se encuentra a 54 millones de kilómetros de distancia, con un motor capaz de soportar el viaje y funcionamiento de los sistemas hostiles del planeta rojo, es todo un reto. Siendo este un sistema llamado generador termoeléctrico de radioisótopos multimisión o por sus siglas en inglés MMRTG. Sin embargo, entonces, ¿cómo funciona? Así como cualquier sistema generador de energía, se necesita un combustible, en este caso, un radioisótopo. Un radioisótopo es una variación de un átomo, por ejemplo, que tienen átomos básicos como el carbono, que tiene un número atómico de 6, lo que significa que hay 6 protones en el centro. Pero también tiene neutrones que puede tener un número diferente de neutrones, por lo que el carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. Por el carbono 13 tiene 6 protones y 7 neutrones. En este caso, el plutonio, que es el isótopo que nos interesa, ya que es un átomo inestable y su vida media es de 87 años, por lo que se tiene un átomo que no tiene un estado de energía estable, que quiere desprender energía para convertirse en un nuevo elemento. Es lo que sucede con el plutonio 238 en forma de dióxido de plutonio. La radioactividad se divide en alfa, beta y gamma, siendo la gamma la más inofensiva de las tres, siendo de esta manera no dañina para las muestras o sistemas de monitorización de la nave o vehículo que vaya a tomar. En nuestro caso, todo el proceso es bastante simple, ya que el radioisótopo plutonio 238 produce calor, y ese calor puede poner a trabajar para producir electricidad, por lo que un sistema de energía de radioisótopos es bastante... es básicamente un dispositivo que usa calor para producir electricidad, y la NASA los usa para misiones y espaciales. Lo mejor de los sistemas de energía de radioisótopos es que producen energía eléctrica continuamente de una manera predecible durante bastante tiempo. Ya sea que esté soleado o oscuro, caliente o frío, o si la nave espacial está en un lugar polvoriento o llena de radiación de partículas cargadas como por ejemplo el espacio alrededor del planeta de Júpiter, eso significa que el uso de energía de radioisótopos permite emisiones largas en algunos de los entornos más extremos que podemos imaginar. ¿Pero cómo lo transforma? Los termopares son muy interesantes, ya que aprovechan un fenómeno eléctrico efecto Civic, descubierto hace más de 150 años por Thomas G. Civic, que observó que cuando dos conductores diferentes se unen a los extremos a diferentes temperaturas significativas se produce un voltaje. Por ejemplo, si se toma un cable de hierro y un cable de cobre y se tuerce un extremo del cable de cobre uniéndolos y se calienta con un mechero o una de las uniones trenzadas y se conecta un multímetro, se podrá medir un voltaje, lo que significa que la electricidad está fluyendo. Recordemos que la temperatura es la energía interna de la materia, por lo que los electrones más calientes serán más activos, queriéndose mover a una sección más fría donde existe un movimiento menor y viceversa. Básicamente así es como funcionan los termopares en los sistemas de energía radioisótopos utilizados por la NASA, siendo el calor de la desintegración del plutonio-238 como la energía emitida por un mechero que pudiera estar encendido de manera constante durante bastantes años y ese calor generado no solamente se utiliza para producir energía, sino también que se utiliza para calentar los circuitos, ya que las temperaturas del entorno en donde se desarrolla, las misiones son cercanas al ser absoluto, o sea cerca de menos 273 grados centígrados. De manera conceptual es demasiado sencillo de entender, sin embargo detrás de todo esto hay demasiada ingeniería involucrada para obtener tanta energía de esta manera de un paquete tan pequeño. Lo primero que se necesita para hacer el plutonio-238 es refinarlo y obtener la forma en la que se necesita involucrando bastantes técnicas nucleares y muchas tecnologías químicas para lograrlo, habiendo también tecnologías de materiales, tecnologías eléctricas arregladas de una manera en la que se tiene que ser estable y compacta. Gracias a todo esto es que hay naves espaciales que han estado más de tres décadas en el espacio usando estos mismos sistemas de energía radiosótopos y todavía siguen mandando datos. Los sistemas de un RTG es el Advanced Stirling Radiosótopo Generator. La gran diferencia entre un sistema RTG es que tienen partes móviles y en su sistema se implementa un motor Stirling, siendo que el sistema de energía Stirling lo haga cuatro veces más eficientes a comparación de los sistemas que usan termopares. Como un sistema mucho más eficiente que usan alternador de masa de movimiento que usa la física de las propiedades de los materiales cuando se agrega calor en un sitio y frío en otro sitio. Las principales ventajas del AES-RTG es primero el utilizar una cantidad mucho menor de plutonio-238 y en segundo el ser más compacto en el sistema de energía. Un vistazo rápido de los RTG es de que tienen como duración décadas. Son compactos, resistentes y no se ven afectados tan fácilmente por el entorno en el que operan, así es que tienen una fiabilidad que es una de sus principales características, ya que aunque es un sistema no tan eficiente comparado con otras que de manera generan energía aquí en la Tierra. Pero si algo sale mal es totalmente inviable mandar a un técnico a reparar el rover o el Voyager. Es por eso que es ideal para ciertas misiones de larga duración en los entornos intensos del espacio profundo o en planetas alienígenas, como por ejemplo el Voyager 1, el Voyager 2, New Isons, el rover Curiosity y el reciente Perseverance. Sin embargo, colocar energía nuclear en la punta de un cohete requiere de algunas medidas de precaución, como por ejemplo que cada núcleo de plutonio está encerrado en cápsulas de iridio conteniendo el plutonio en caso de una falla y cayera en la Tierra, cosa que le ha sucedido a la NASA en tres ocasiones, de las cuales ninguna ha causado daños al medioambiente e incluso una de las fuentes fue sacada del océano para después utilizarla en otras misiones. Aunque la NASA afirma que aunque hubiera algún accidente y algún generador se rompiera, no sería peligroso, ya que la radiación que genera un RTG sería inferior al que absorbe una persona durante un año de radiación solar. Sin embargo, en el peor de los casos en el que el cohete ocupado transporta algún sistema que ocupe un RTG explotara, no habría de qué preocuparse, ya que el plutonio-238 se encuentra en forma de dióxido dándole unas propiedades como una forma cerámica parecida al de una taza, una baja solubilidad en el agua para poder recolectarla con una mayor facilidad para que en caso de que se desprendiera en pedazos pequeños no entre en la cadena alimenticia y también teniendo una resistencia térmica de hasta 2.744 grados centígrados, para así evitar que en caso de que el cohete llegara a explotar, el plutonio se evapore y se disperse en el planeta. Un RTG está compuesto por módulos o paquetes denominados GPHS, o en español fuente de calor de uso general, que contienen un par de fuentes de plutonio-238 protegidos por iridio dentro de unas carcasas de grafito, y dentro de unas fundas de fibra de carbono. De igual forma, vemos como estos módulos son arreglados en series de 8 módulos con varios módulos termoeléctricos en este MMRTG, generador termoeléctrico de multimisión. El MMRTG del Perseverance pesa apenas 4.8 kilogramos, que está dividido en 32 cápsulas de plutonio-238, y una cosa a destacar es de que, a diferencia de que el plutonio utilizado en el generador del Curiosity, estaba hecho en Rusia, y el plutonio que se utiliza en el generador del Perseverance está hecho en Estados Unidos, cosa que no se hacía desde hace casi 30 años, ya que fue la última época en la que Estados Unidos produjo su propio plutonio. Por último, un MMRTG que utiliza el Perseverance mide aproximadamente 68 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho, que genera cerca de 110 watts, del cual el principal consumidor de energía es la computadora que utiliza que está blindada contra cualquier tipo de radiación y que cuenta con un sensor de tres ejes para navegar en el planeta rojo, sistemas de ajustes de temperatura, taladros, brazos robóticos, comunicaciones y baterías de litio que ayudará a generar un voltaje mayor para los motores que le servirán para desplazarse por el planeta Marte. Incluyendo también una computadora extra exactamente igual a la principal en caso de que llegara a fallar o que requiera un poder de procesamiento mayor, y todo esto planeado para durar de 10 a 15 años después de su llegada a Marte. Como ya vimos, el presente de las puentes de energía para misiones espaciales es el de la energía nuclear, por medio de generadores termoeléctricos de radiosótopos efectivos en cualquier tipo de vehículos espaciales y situación, con una alta fiabilidad y durabilidad capaz de llegar a generar energía sin intermitencia hasta por 87 años. Aunque se lleva utilizando ya por bastantes décadas, es apenas en los últimos años en el que la NASA y otras agencias espaciales empiezan a desarrollar investigaciones como por ejemplo, cómo aumentar la eficiencia y potencia de este generador con visión de que sus vehículos puedan hacer viajes más largos, adentrándose así a regiones del espacio profundo donde hoy en día no sería inimaginable poder conocer. Sin más que decir, agradezco mucho su atención, esperando que haya sido de su grado el contenido de esta investigación, por lo que de haber alguna pregunta, duda o comentario que pueden tener, quedo a sus órdenes pudiéndome contactar con ustedes mediante el correo que aquí les proporciono. Muchas gracias. Gracias.